En estos días, con la renuncia de Hugo Chávez a la titularidad de PetroPerú y la asunción de Fernando de la Torre, se ha hablado mucho sobre la empresa petrolera estatal, de su situación económica, del perjuicio que la administración anterior le ha causado, incluso en el valor de sus bonos, que han sido internacionalmente incluso clasificados o calificados como de chatarro, basura, es decir, que no valen nada. ¿Cuál es la situación real de PetroPerú? Ese tema lo vamos a tratar con Francisco Torres Madrid, profesor de San, que ya está con nosotros. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido en contacto. Muy buenas tardes, estimado Juan Carlos, un saludo para ti, tu amable audiencia. ¿Cuál es...? Empezamos por esta pregunta general, ¿no? ¿Cuál es la situación general de PetroPerú, la empresa estatal mixta más grande del país? Bien, a ver, pongamos las cosas en perspectiva. PetroPerú es una empresa petrolera. Las empresas petroleras en el mundo, sin lugar a dudas, son empresas que tienen que encontrarse bajo las condiciones de asumir una gran diversidad de riesgos. No se trata de una empresa de fondos de pensiones, que, digamos, tiene fondos estables y permanentes en el tiempo, sino es una empresa que desarrolla actividades de hidrocarburos y las actividades de hidrocarburos tienen riesgos por todos los lados, ¿no? Eso es en primer lugar. Si comparamos el actuar de PetroPerú a nivel regional y el comportamiento crediticio, la calificación crediticia, esa se encuentra por debajo, en la actualidad por debajo, de algunas petroleras que tienen una participación significativa en la región, ¿no? Llámese Ecopetrol, llámese YPF Argentina, incluso superando quizás solamente a la calificación crediticia, la última que tuvo PDVSA, ¿no? Solamente superando a PDVSA. Entonces, ciertamente PetroPerú... Sí, efectivamente, Petroleros de Venezuela se hagan. Entonces, ello definitivamente desluce la reciente tradición que ha tenido PetroPerú como una empresa estable, ¿no? Esto, digamos, levanta muchísimo la atención de propios y extraños, porque PetroPerú venía manteniendo un buen comportamiento y calificación crediticia que permitió en su momento que pueda asumir el compromiso del financiamiento del proyecto de modernización de la referencia de Talara. Sí, pues para muchos, además, termina ese siendo un grave error, ¿no? Porque finalmente se ha destinado muchos recursos económicos, siete mil millones más o menos, para algo que no va a tener los réditos dada la inversión adquirida, ¿no? Ciertamente, el desarrollo de una refinería de la magnitud del PMRT o el proyecto de modernización de la refinería de Talara demandaría o debería demandar no solamente la visión al mercado interno, sino al mercado externo, como lo hacen las distintas petroleras a nivel mundial, ¿no? Bueno, al día de hoy se tiene un avance del más del 96% del desarrollo de la modernización de la refinería de Talara. Se espera que ya no existan mayores contratiempos ni sobrecostos, dado que, como bien es sabido, la opinión pública lo sabe, ha existido siempre un recálculo del monto, ¿no? Esto con la finalidad también de darle prestaciones adicionales. Al día de hoy, ojo, Juan Carlos, si lo miramos con una fotografía al día de hoy, podríamos indicar que el mercado petrolero se encuentra en auge, el nivel de precios es importante, después de muchos años tenemos precios por encima de los 100 dólares, pero ciertamente esta es una realidad que no va a ser permanente en el tiempo. Entonces, si es que la refinería de Talara implica un negocio de refinación de petróleo y el petróleo se encuentra en un vaivén de precios, no existe una cierta garantía respecto al éxito de este proyecto. Ojo, a nivel de mercado regional. ¿Cuál es el verdadero propósito, el verdadero objetivo de este proyecto? El poder alcanzar niveles de calidad de combustibles en el mercado interno. Es, digamos, lo rescatable en este proyecto. Y el poder procesar crudos nacionales que cuentan con condiciones muy difíciles en procesamiento que la anterior refinería no contaba con estas condiciones. Ahora, dado el monto de lo invertido, ¿era necesario o, algunos dicen, no era mejor camino ir por el cambio de matriz energética, dado que, además, por ejemplo, en Europa ya se lo han planteado, ¿no? Ir dejando el petróleo como combustible e ir a otras matrices energéticas mucho más saludables para el planeta, que algunos analistas dicen tiene mucho que ver también con la subida del precio del crudo. Sí, ciertamente, en la actualidad no se vive un tiempo normal, un tiempo regular en el sector energético mundial. Estamos viviendo un tiempo de transición energética. ¿Qué significa esto? El progresivo avance en el consumo y desarrollo de las tecnologías de energías renovables y el progresivo, digamos, desuso o una reducción de la demanda, aunque esto nos cuesta mucho a nivel mundial, de los combustibles fósiles, ¿no? Ese es, por lo menos, el propósito del norte. En la actualidad, el mecanismo idóneo para la transición energética, es decir, pasar de petróleo, carbón a fotovoltaicas, eólicas, es el gas natural. Lo ha reconocido la propia Unión Europea, el gas natural y la energía nuclear vienen siendo los puentes de la transición energética. Y ahí el Perú levanta la mano y dice, yo tengo. Entonces, ¿por qué no usarlo, ir por ahí, y finalmente no gastar tanta plata en algo que, eventualmente, en las próximas décadas entrará en desuso? A ver, hay que poner las cosas en perspectiva, Juan Carlos, porque el desarrollo de la transición energética no va a durar algunos años, ¿no? Según cifras de la Agencia Internacional de la Energía, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el consumo energético mundial, al 80%, quizá un poco más, depende aún de los combustibles fósiles. Si es que fuese tan fácil, lo digo esto para que, digamos, una audiencia pueda entenderlo, si es que fuese muy fácil abandonar el petróleo, el carbón, el gas natural, pues cerraríamos las refinerías y empezaríamos a generar energía eólica o fotovoltaica, pero existen dos grandes inconvenientes todavía pendientes de resolver. Primero, confiabilidad en el sistema. Al día de hoy, no tenemos idea si es que habrá buen viento o si es que existirá una buena radiación en todo el mundo, eso es incierto. Y dos, altos costos. Mientras que se superan esos dos grandes desafíos, todavía seguiremos siendo dependientes de estos combustibles fósiles. Es cierto, nos suena a veces hasta anacrónico el decir, vamos a invertir en refinerías. Ojo, el Perú no es el único país que invierte en refinerías. En la administración reciente en México se han invertido en seis refinerías. ¿Existe alguna lógica dentro de eso? Sí. ¿Existe la necesidad de contar con refinerías para abastecer al mercado peruano? Sí. Al día de hoy estamos importando combustibles. Y el propósito, y ojo con esto, y esto tiene que ver con Petro Perú, el propósito de que una empresa, de que exista una empresa petrolera estatal es conseguir la soberanía energética. Y eso al día de hoy no se cuenta. Al día de hoy no contamos con soberanía energética. ¿Cuál entonces, a tu opinión, tendría que ser el camino a seguir en Petro Perú para recuperar ese prestigio del que estábamos hablando al inicio de la entrevista que se ha perdido finalmente? Muchas gracias por la pregunta. Más allá de lo informado por las calificadoras de riesgo que dan cuenta de los resultados de algunas decisiones, digamos, posibles falencias en el gobierno corporativo de Petro Perú, desde mi perspectiva quedan dos caminos. Primer camino. Petro Perú sobrevive solucionando inmediatamente los problemas coyunturales y se transforma en una empresa de energía, ya no de petróleo y gas, sino de energía, con proyección al mercado externo como un principal destino comercial y no quedándose dentro del mercado interno. O segundo, que se pueda mantener en una posición que al día de hoy podría, repito, considerarse anacrónica dentro de un mercado que, ojo, en un mercado peruano que desde hace 30 años o un poco menos promueve la inversión privada y que dicha inversión privada puede realizar y que de hecho al día de hoy ya realiza las mismas actividades que la empresa petrolera estatal viene gestionando. Y ahí la pregunta que viene es, ¿esas actividades de Petro Perú deberían incluir la exploración? Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Desde el año 2014, Petro Perú y el Estado peruano se han enrumbado en el financiamiento de uno de los proyectos más importantes en términos de inversión en la historia republicana del Perú, que es el proyecto de modernización de la referencia de Talara. Existe una ley y un reglamento que establecen de manera clara que se va a destinar el dinero para un proyecto, que se espera que el pago de este proyecto, que es un monto importante, pueda provenir obviamente de la gestión de Petro Perú. Y se entiende que Petro Perú debería enfocarse en la actividad principal que desarrolla, en sus principales actividades actuales. Desarrollar actividades de exploración implica invertir con la expectativa normal de pérdida total, en algunos casos. Es decir... Es una actividad de mucho riesgo, ¿no? Cara y de mucho riesgo. Por supuesto. A ver, una empresa de exploración y explotación de hidrocarburos a nivel mundial debe tener muy claro que es perfectamente posible que puede invertir y no poder extraer absolutamente nada. Es de altísimo riesgo y por eso es que las petroleras a nivel mundial tienen distintas plataformas financieras, una espalda financiera importante. Este es un valor que está basado en la confianza. Confianza que al día de hoy, no lo digo yo, lo dicen las calificadoras de riesgo, se ha perdido. Entonces las actividades de Petro Perú deberían estar centradas en... Deberían estar centradas en las actividades que venían gestionando conforme a lo señalado por la ley 3130 del año 2014. En la actualidad, Petro Perú viene desarrollándose en la refinación y en el comercio mayorista. Y ojo, ojo, esto no es más que el remanente del proceso de privatización que se vivió en los años 90. Petro Perú es una empresa cuyos activos han sido parcialmente privatizados. Por ejemplo, refinería La Pampilla. La razón de ser de que Petro Perú en la actualidad tenga y mantenga algunos activos, refinerías, plantas de abastecimiento que están concesionadas a terceros, es por su presencia estratégica en el mercado. Es lo que dicen, digamos, lo que dicen los textos. Pero, ¿qué presencia estratégica podría tener Petro Perú si es que al día de hoy, y hay que decirlo, al día de hoy Petro Perú no se encuentra en la capacidad de asegurar un precio final al público? Petro Perú realiza venta mayorista. Y los minoristas, como en todo mercado, compran del mayorista y pueden establecer sus propios precios. No sé si es que me estoy dejando entender. Sí, ha quedado perfectamente, perfectamente claro. Petro Perú no tiene grifos, no tiene grifos de su propiedad. Cuenta con una Petro Red, que son empresas privadas afiliadas. Pero no puede establecer, Petro Perú, ojo con esto, no puede establecerle un precio máximo de venta al público. Eso no lo hace. Correcto, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Francisco, como siempre, por atendernos. No, muchas gracias, un gusto. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Francisco Torres Madrid, profesor de San, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.